La Escuela de Peritos Jaén tiene tradición Porque Jaén como provincia ha tenido Linares, ha tenido la Escuela de Peritos de Jaén, que creo que es de las mejores que ha habido en España Y tiene una industria que la han montado gente de Jaén, que es la que hay en Marto, la que puede haber en Alcalá Que la ha montado gente de aquí, que además busca gente de aquí y eso lo encuentra en la FP Porque la gente de aquí no se quiere ir de aquí Y ese talento, ese talento ahora mismo hay muchos pero se necesita aún más Es decir, no hay profesionales, entonces nosotros ya tenemos más capacidad de montar más ciclos Porque no hay más puestos formativos en la empresa, no hay más tutores, no hay más profesores Entonces hace falta todavía atraer más talento Es decir, Jaén ahora mismo tiene mucho talento y encima atrae talentos de fuera Que vienen aquí, tenemos alumnos de Huelva, de Villa, de Córdoba, de Granada Que vienen aquí a hacer su FP porque sabe que tienen una salida profesional de algo que les gusta Eso también te llena mucho porque de alguna manera le hemos dado la vuelta a la tortilla Lo de Jaén siempre nos hemos tenido que ir a estudiar afuera porque no había nada, no había ni universidad Y ahora con unos tipos de FP y encima en una pequeña ciudad como Marto está atrayendo gente de fuera Eso te llena, como Marteño, como jendense te llena Yo pienso que sí, que ya se está produciendo ese cambio Cuando llega la empresa, llega la sociedad Y rompe ese, había efectivamente una especie de caparajón de El alumno malo va a la FP y de allí a luego pues ya veremos si sale, si trabaja, si no El alumno que no quiere estudiar Ahora en la FP dual hay una salida profesional Hay mucha competencia por entrar en los ciclos Entran alumnos muy buenos Para alumnos muy buenos Yo Me asomo a mí mismo decir En esta primera evaluación que hemos terminado ahora Tengo clases en las que no ha suspendido nadie No yo, no es que yo apruebe, no no, es que ellos No suspenden, es que ellos aprueban con buenas notas Hay alumnos buenísimos Alumnos buenísimos de que propondremos a varios para premios extraordinarios en Andalucía O sea, porque hay un alumno tan bueno porque compiten por entrar Entran las mejores notas Entonces, en la FP yo creo que ya ha roto esa imagen Quizás a nivel de la juventud Lo tiene que romper todavía en nuestras generaciones Que somos un poco todavía más Tenemos esa imagen del patito feo Pero yo creo que ya ese patito feo se ha terminado Y yo creo que, vamos, creo que nuestros hijos verán la FP como un camino más No el camino de los que no quieren estudiar Sino el camino de los que prefieren el saber hacer Aprender el saber hacer antes que solamente el saber Esto dice una cosa muy bien dicha Estamos hablando de empresas modernas Pero ya lo hemos entrecomillado un poquito ¿Por qué? Porque realmente mentalidad de que la FP es un buen camino Hay en la alta dirección Y luego también te la encuentras en niveles más bajos Digamos, en el maestro de taller que tiene FP también ¿Vale? Vale Pero la empresa en general no cree Y los titulares de universidad no creen que la FP valga para nada O bueno, a mí me han dado otro de práctica y además no me... Entonces, la clave del éxito están los tutores laborales El que está en contacto todo el día con el alumno Y estos no creen en la FP de primera Hay que hacer la labor de seguimiento que hacemos al profesorado Todos los días, toda la semana, una ruta por la empresa de Marto O sea, nosotros ahora paramos... Como el 100% de nuestros alumnos van a dual Paramos nuestra labor docente como tal en un 80% casi Y dedicamos a hacer seguimiento de la luna de la empresa Lo cual es como si le diéramos seguro Tenemos nuestra lista y vamos a hacer una ruta por el polígono de Marto Voy a ver a este, voy a ver a este, voy a ver a este Y estos tutores, como van cambiando de más Da igual que tú lo hubieses formado el año pasado Te encuentro uno nuevo Y dices Oye, no, no puedes darle un cepillo al nuevo y que le barra Porque eso no está escrito aquí en el programa formativo Esto no es así Entonces cuesta mucho llegar La mujer es otro de los grandes reflejos que tenemos La mujer en la industria está empezando Entonces tenemos alumnas muchas No un 50% pero sí un 30 o un 40% Lo cual es un exitazo porque en la ingeniería todavía no hay Entonces nuestros ciclos se venden bien en las chicas Pero luego en los talleres hay que decir que pueden No es que pueden, es que van a hacer el mismo trabajo Y en muchos casos además Si ese taller a día de hoy no tiene ninguna mujer contratada Si contratar a alguna mujer le va a mejorar su ambiente laboral, sus procesos, sus reuniones Van a aportar puntos de vista diferentes O sea, ahí a muerte No porque tenga dos hijas Que también me imagino que tengo cierta sensibilidad Pero para mí la mujer en la industria Se ha estado perdiendo un 50% de la población Y del talento y del saber hacer cosas bien hechas Por tradición, por... No sabemos por qué pero se ha estado perdiendo Que también se ha estado perdiendo un 50% de la población